Te gastas 5 en un mago, te cambio de línea. Vamos a ver qué hace, bonito. Ok, caballero aquí. Vale, sí. Voy a asumir un poco de daño el mago, seguramente, vale. Voy a tirar esto para que no me dañe mucho la ballesta y ahora vamos a tirar un espíritu ahí. Y el mago pega una y pega dos, pero mi ballesta va a hacer más daño. Hostia, chispitas al puente. Pero bro, cálmate, que te fumas. Defendemos bien con Tesla, preparamos arqueritas y un espíritu para que salte el MK aquí. Y tronquito por aquí, qué buena defensa, qué buena defensa. Y tenemos ataque de nuevo, vamos al ataque de una. No me lo pienso, va. Me tira princesa, vale, me tira ejército. Puede que tire chispitas, no lo sé. Vale, me cargo a la princesa que me tiras. No tiene SMK, ojo, él acaba de liar. Vale, preparamos larris, preparamos espíritu y esto va a ser partida. Me cargo al mago porque me da rabia y acabo ganando. ¡Un saludo! ¡Ah! 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 Gracias.